¿Ustedes creen que un anillo de compromiso cambie a una mujer? No sé, de repente sí, ¿no? Un anillo puede cambiar a una mujer. De la noche a la mañana, esa mujer se puede volver virginal. Se puede volver santa. Se puede volver pura e inmaculada. Yo creo que antes de criticar a otras personas, primero deberías verte la viga que tienes en el ojo, ¿no? Como dice la palabra del creador. Pero parece que la materialista, ella no se ha visto que dentro de su ojo tiene una columna de acero. Y por ese motivo está criticando a Diego Soldano. Le pregunto al público, ¿cuántos conocen parte y vida de la materialista? Acá lo hablamos en el programa. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma. A raíz de que la materialista, que es una mujer que lleva y trae chismosa, entre otras cosas, que vamos a ir hablando conforme va pasando el programa. La hemos visto nosotros cocinar. Ella es una buena cocinera. Se pasa en la cocina haciendo los potajes más deliciosos para que coman dentro de la casa de los arrapastrosos aquellos amigos entrañables. Pero realmente es una mujer íntegra, nos preguntamos. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal Accionando la Camparita. De esa manera te van a llegar las notificaciones. La materialista es una mujer que supuestamente es cantante. Y la pregunta del millón es ¿canta? Hasta donde yo he entrado a YouTube y he revisado su contenido. Particularmente yo creo que ella no encanta y tampoco canta. Para mí. Para otras personas de repente, quién sabe, les encanta, les rompa el ojo, entre otras cosas más. Cuando tú realmente tienes talento, tú no necesitas hacer cosas pues para brillar. Uno brilla con luz propia porque el talento lo tiene desde que nació. Y cuando no lo tienes, hace de tu vida un asco. Y después te lavas la cara con jaarta, agua y jabón. Y te crees una señora de sociedad. ¿Es una señora de sociedad esta mujer? ¿Realmente está calificada para llamarle la atención a otras personas? ¿Por qué motivo cerró su cuenta en OnlyFans? ¡Ay! Aquí te lo voy a contar todo. Te voy a decir todo. Parece que esta mujer es una cínica mentirosa. Y no solamente cínica mentirosa ella. Sino también, aparentemente, Telemundo también nos quiere ver la cara. Empezamos el programa el día de hoy. Recuerden poner un like. También un like, un me gusta lo mismo, ¿no? Cualquier comentario lo pueden dejar dentro de la caja. Cualquier donativo lo pueden hacer por medio de mi PayPal. Empezamos el programa y hablamos fuerte y claro, como lo hacemos desde el día uno. Y hablamos de esta mujer que prácticamente yo creo, desde aquí, que no es ejemplo de nada. Y tampoco es ejemplo de nadie. Y que nosotros que estamos en casa, que tenemos nuestros hijos. Pues yo no sé cómo Telemundo nos ha vendido a esta basura de gente. Tratando de hacerla famosa. Sabiendo que nuestros hijos ven el programa que está en un horario de protección al menor. Y que pueden buscar dentro de las redes sociales quién demonios es la materialista. Porque aquí en el Perú no se le conoce. Si yo me voy por la calle con un micrófono a preguntar a la gente quién demonios es. Me van a decir, ay no sé, ¿quién es? ¿Es alguien que le gusta el material? Y de repente se sigue materialando. Empezamos el programa. La materialista en la casa de los arrapastrosos. La misma que tú ves y que yo también. Siempre opina y siempre es una de las más chismosas dentro de la casa. Es aquella serpiente que lleva y trae. Y también en algún momento ha querido ser muy transparente. ¿Recuerdan ustedes cuando Ailín Mujica? Pues vimos todos que utilizó al Rey Gruperro para conseguir realmente qué era lo que quería. Y la materialista se fue donde Ailín y le reclamó por qué motivo al Rey Gruperro no lo había llevado a la suite. Pero si Ailín no lo llevó, la materialista cuando gane, digo yo no, lo puede llevar. ¿Por qué de la noche a la mañana ella ha mutado? Ella es otra persona y no se acuerda de su pasado. ¿Pero por qué, mamita, el pasado tuyo está plasmado de acuerdo a tus actos y lo que tú has dicho y hecho? Y sobre eso hacemos el programa nosotros acá. Yo me metí a LoliFans de esta mujer. O a las imágenes que me hicieron llegar de esta mujer de LoliFans. Ahora, ella está en el cuarto que le corresponde de quejosa con Madison. Se está quejando porque aparentemente Diego Soldano anda medio calatayú de un lado para el otro y la pobre mujer está a punto de estallar sin recordar prácticamente su pasado. Le molesta que este hombre, actor en la cadena Telemundo, ande con ropa interior por toda la casa en el cuarto donde ella duerme con otras mujeres más. Y aparentemente lo detesta Diego por lo que está haciendo. ¿Pero quién reclama? Me pregunto en el programa. ¿Quién reclama? ¿Madison? No, señores. Reclama la materialista porque si realmente fuera Madison, hasta ahí lo podría entender. Y yo antes de hacer este programa tuve que averiguar un poco más quién demonios es esta señora que decía mucho de ella y no muy cosas muy positivas, déjeme decirle. Yo creo que en esta parte de la historia la materialista es la menos indicada de reclamar porque nosotros la hemos visto dentro de la casa en Trikini con una raya metida dentro de la raja tratando de una u otra manera de provocar a los hombres que están allí o no se acuerdan. Ay, ha pasado un mes, ustedes tienen que acordarse. Debemos acordarnos muy bien de todo lo que pasó. Entonces, ella puede hablar de Diego Soldano a raíz de lo que supuestamente nos ha mostrado. Hay que tener un poco de moral en la cara, digo yo. Eso es lo que pienso. Ahora, acá no estamos por defender a Diego Soldano. Ojo, pestaña y ceja. Porque yo creo que un hombre que anda con ropa interior en una casa tiene que tener un poco de criterio. No estás en tu cuarto, no estás con tu familia, estás en una casa donde recién conoces personas. Entonces, tienes que tener la idea de saber que esas personas no lo van a ver bien lo que tú estás haciendo. Puedes tener la costumbre dentro de tu hogar, pero no estás dentro de tu hogar. Estás dentro de una casa donde lo ve, el programa lo ve mucha gente y va a ver gente que sí se va a entusiasmar de verlo en ropa interior y otras personas no le va a parecer que él ande así. Hay que tener un poco de respeto y también hay que tener un poco de criterio. ¿Qué cosa ha hecho la materialista dentro de la casa para tratar de provocar? Ella se ha puesto ropa interior y ha bailado, ha caminado, se ha ido de cuarto en cuarto, ha mostrado prácticamente sus curvas la chaparra. Y yo me pregunto, ¿eso no es ser una morbosa? Por supuesto que sí. Esos trajes que ella se ponía para provocar a los hombres dentro de la casa y hacer show no es realmente provocar el morbo a los habitantes de la casa. Media conchudita esta, ¿no? Media doble moral. ¿Y por qué lo decimos? Porque ella tenía un OnlyFans. Ella tenía un OnlyFans donde el contenido que tiene allá adentro es realmente increíble. Es un contenido, yo tengo las imágenes acá, pero yo no la puedo transmitir y si la puedes encontrar alguna, la puedes encontrar en YouTube. Entonces, si tú te das un tiempito y te pones a buscar, la vas a ver a ella desnuda con una ropa interior, pues que se le ve absolutamente todo. El Zapolio, la Chuchumeca, la Conchiflum, la Conchinflan y todo lo demás mostrándoselo al público, abriéndose de piernas prácticamente sacando el Culanthropus hasta la otra esquina. Hay una imagen que sí le voy a mostrar. Y en YouTube lo puedes encontrar también. Alguien lo ha colgado allí. Aquí la vemos a ella con un chupetín en la boca, sin sostén, prácticamente chupando, metiéndose el chupetín hasta la garganta, podría decir yo, sacándolo, llenándolo de saliva, chupándolo de una manera, volteando los ojos, embarrándose todo el pechereque prácticamente de saliva. Entonces yo digo, una mujer como esta, que muestra esto ante todo el mundo, está calificada para decirle a un hombre que se ponga pantalones a raíz de que anda en una casa prácticamente, pues, ¿no? En calzoncillos, no me vengas a jorobar. No me vengas a fregar la paciencia. Lo que pasa que como nosotros hemos visto que a ella le ofrecieron matrimonio, el hombrecito este, el señor Eury Matos, que es su novio en la actualidad, ella ya se cree virginal. Prácticamente se cree una señora de sociedad y de la noche a la mañana ha borrado todo su pasado para pretender vendernos una imagen distinta a la que ya tenemos grabada todos nosotros dentro de la pupila. Unos colegas de ella, del país donde ella pertenece, hicieron un programa que yo estuve viendo antes de grabar esto y ellos aseguran que tanto ella con ese señor Eury Matos están casados y que se casaron el 22 de octubre del año 2022 y que prácticamente lo que Telemundo nos ha vendido a nosotros es una gran mentira. Dentro de la polémica que ellos hablaban, decía que en su página oficial de OnlyFans ella podría ganar entre 60 mil y 90 mil dólares mensuales. La polémica se daba porque decían básicamente si ella ganaba esa cantidad a Telemundo no le iba a pagar esa cantidad. ¿Y por qué demonios se habría metido a Telemundo a hacer la casa de los zarrapastrosos? Entonces yo creo que si se metió a Telemundo para hacer la casa de los zarrapastrosos sacrificó los 90 mil dólares o 60 mil dólares que tenía para prácticamente estar allá adentro y hacerse más conocida y después volver a reabrir el bendito OnlyFans y volver a venderle a todo el mundo el contenido que ella ha contenido que es un contenido desde mi punto de vista, es mi opinión personal, pornográfico. Una mujer que se ve semidesnuda, que comienza a agarrar el dildo y se lo pone por acá, por allá y esto, lo otro, lo demás es prácticamente una prostituta para mí porque si tienes un OnlyFans de ahí a la prostitución no hay casi nada. Entonces, ¿cómo demonios criticas a Diego Soldano por andar en calzoncillos? Si prácticamente esta mujer se vende y semidesnuda dentro de su plataforma digital en su página de OnlyFans y también está metida en Facebook. Entonces no nos vengas a hacer aquí la doble moral porque no estás calificada, querida, para ser una mujer que pueda criticar a un hombre a raíz de andar en calzoncillos. Y este programa seguramente lo verá cuando salga de la casa de los zarrapastrosos. ¿Eso es lo que nos vende Telemundo? Esa es la imagen de una mujer que me imagino yo, pues, cerró su plataforma de OnlyFans a raíz de qué? ¿A raíz de que se iba a casar con un hombre? ¿O lo cerró a raíz de que Telemundo le exigió que cierre para que nosotros no nos enteremos quién demonios es esta tipa? Pero en YouTube hay imágenes, solamente tendrías que buscarlo para que sepas quién demonios es. Ella se siente incómoda, como lo dijo, ¿no? Por Diego Soldano. Me pregunto, dentro de la casa, cuando salió en ropa de baño haciendo todo su merequetengue, ¿también se habrán sentido incómodos algunos de los integrantes que ya no están o los que están dentro de la casa a raíz de lo que estaba haciendo? ¿Quién sabe, no? En las redes sociales comenzaron a decir una serie de cosas de ella cuando salió así, prácticamente en una ropa no adecuada para el horario en el cual se transmite la casa de los famosos. En el caso de Diego Soldano, yo no creo que él lo haga adrede. Yo creo que es parte de los hábitos que él tiene día a día. Pero yo creo que igual hay que tener criterio, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, de repente, quién sabe, la materialista nos quiere vender una imagen que realmente no es a todo el público que la ve. No te equivoques, querida, el simple hecho de tener un anillo dentro de un dedo no te vuelve una señora decente. Porque tu pasado está grabado dentro de las plataformas digitales y según cuentan, pues, dentro de la casa de los famosos también. ¿Qué te puedo decir? Hubo un tiempo un video donde se ve a la materialista en posiciones íntimas, ya saben a lo que me refiero, y ella salió a llorar, a hacerse la víctima y no sé qué. Dentro de ese panel que yo les comento, comentaba que de repente ella misma hizo viral el video para tener más conocidos dentro de las redes sociales y facturar muchísimo más dinero. ¿Qué nos han puesto? Me pregunto yo, la casa de los arrapastrosos dentro de su programación. Está incómoda porque el señor Diego está en ropa interior y me pregunto dentro de esta plataforma digital y si hubiera sido Arturo Carmona hubiera pensado exactamente lo mismo. Una mujer que no está calificada para comenzar a hablar de un hombre a raíz de que anda en ropa interior que tampoco lo avalo porque creo que hay que tener un poco de criterio se quiere pintar de la noche a la mañana como santa, como digna después de que ella misma ha vendido su historia en OnlyFans y en las redes sociales. Una cosa muy distinta es que te cojan un video que tú no querías que salga a la luz porque lo grabaste con una pareja y salió y otra cosa es que tú lo hayas firmado con puño y letra.